Pero vamos a escuchar a Lobato, que así se manifestaba esta misma mañana. El general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha entregado su móvil y el acta notarial con los mensajes de Pilar Sánchez Acera. En dichos mensajes se encontraba el correo electrónico donde la pareja de la presidenta madrileña reconocía los tributos fiscales por los que se le investigaba. Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante. Lobato ha comparecido como testigo tras declarar durante una hora y media el instructor del caso se ha quedado con el acta notarial. Lo ha dicho con ironía, entiendo, ¿no? También, como antes estábamos hablando, desde que empezase el programa, el socialismo parece que es una religión, ¿no? Porque él habla de los socialistas como si fuesen una especie más. Y precisamente cuando él está denunciando que el gobierno, que es socialista, ha hecho algo ilegal, le ha pedido que hiciese algo ilegal, y él lo que está mostrando son las pruebas de esa ilegalidad. Es decir, que el gobierno, pues bueno, yo creo que es otro cerco adicional en Sánchez y en el fiscal general del Estado, que manifiesta claramente que el Partido Socialista quiere el control absoluto de todas las instituciones y para eso tiene decanes serviles, pues como este, el fiscal Ortiz, o el teniente general, o el torrero este que le gusta disfrazarse de militar, pero que es muy cobarde este Marcos. O en todas las instituciones... ¿El de la UME? El de la UME. Todos estos intentan controlar las instituciones gracias a serviles cortesanos que manchan las instituciones, que no son independientes, pero que evidentemente generan ilegalidades. Y precisamente Lobato lo que está demostrando con el e-mail es, oiga, que lo he filtrado a la prensa, algo que era confidencial, secreto, como es lógico, de los derechos para una persona que esté bajo imputado. Bermejo. Bueno, vamos a los hechos. Entonces, él ha enseñado el teléfono y ¿qué se ve ahí? Pues que recibió el e-mail, una foto del e-mail que el novio de Ayuso envió a, en este caso, a la fiscalía, antes de que los medios publicaran la noticia, o sea, o publicaran el documento. Por lo tanto, parece bastante evidente que la filtración se produjo directamente desde la fiscalía hasta el aparato del Partido Socialista. En concreto, al jefe este de gabinete, ¿no? Entonces, este Oscar López, ¿no? Que yo creo que todavía no era ministro, ¿no? ¿Por qué al jefe de gabinete? Porque es el que dirige el cotarro a las órdenes de su amo. Y la señora Cera, pues es la persona mandada, ¿no? Que le dicen, coge esto y se lo mandas al obato. Que además, hay que ser muy tontos, más tontos que pichote, porque vuelvo a decir, o sea, es que soy más tontos que pichote en el Partido Socialista. O sea, ¿a quién se le ocurre coger y decirle al obato que saque eso en el pleno de la asamblea? Corre, saca eso y la dejas ahí como mentirosa. Pero si es que no hace falta dejar a Isabel de mentirosa. Si es que ella misma ya se retrata, ella misma ya se retrata. Ya nos dijo a todos en televisión que era mentira, que su novio no había hecho nada y que era al revés, que era Hacienda la que le debía 600.000 euros a su novio y no al revés. Ya ella mintió. No hace falta que ustedes vayan a recordárselo. Y además, como hay un procedimiento abierto del que va a ser condenado con toda seguridad el novio, porque además se ha declarado culpable, pues ya se retrata ya sola que está defendiendo a un delincuente confeso. Entonces, ¿cómo sois tan tontos de pichote de coger y obligarle a la Fiscalía a filtrar unos documentos para que luego llegue el obato y se lo tire en la asamblea? ¿Qué necesidad tenéis de hacer eso y de cometer delitos inútiles, canelos? Estáis dejando a la gente que tiene ideología de izquierda, los estáis dejando por los suelos. Sois una panda de inútiles.